¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡Buenos días! ¡Me presento! ¡Mi nombre es el payaso Tachuela porque así me puse una abuela! ¡Sentro la camioneta con estos zapatitos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Y eso sí! ¡Pusen el tapabocas! ¡Si me quiere regalar un aplauso a este viejo, que venga el aplausito! Entonces, ¿cómo yo le puedo hablar a la gente que no se enoje conmigo? Que no se ponga bravo conmigo. Que es de conciencia utilizar un tapabocas, que es de conciencia que la enfermedad existe, que el COVID-19 existe, que el coronavirus está. ¿Cómo yo le puedo hablar? ¡Buenos días! Mi trabajo siempre lo he llevado a llamar a la reflexión. Cuando estoy vestido así, a llamar a la reflexión, por lo menos. Cuando voy cruzando las calles y veo que se comen la luz roja del semáforo, se pasan el rayado, y utilizo mis silbatos para ayudar a una anciana o un anciano a cruzar la calle, una persona con discapacidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!